Hoy os vamos a dar tres ideas geniales para preparar con rape. La primera, sashimi, queda súper tierno. La segunda, una brocheta de rape, sepia y gambas con un aliño muy especial. Y la tercera, vamos a preparar un arrocito con rape y gambas. ¡Dentro vídeo! ¡Hola a todos! El otro día os enseñábamos cómo limpiar y porcionar este rape de pescados de lonjas, este sabroso rey del mar. Os dejamos el enlace aquí arriba para que podáis verlo paso a paso. Y hoy os vamos a enseñar a preparar sashimi de rape. Es una auténtica delicia. Cuando ya tenemos los lomos limpios, sencillamente vamos a deslizar el cuchillo bien afilado en oblicuo para sacar rebanadas de apenas un centímetro de grosor. Veis que se corta como la mantequilla. Tiene una carne tersa, muy jugosa, tierna y sabrosa. Se me hace la boca agua. Es realmente delicioso. Cuando vamos a la pescadería, sabemos que el rape no es precisamente el pescado más guapo de la clase. Pero está claro que su belleza está en el interior. El rape es un pescado blanco que tiene un intenso sabor, ya que se alimenta principalmente de otros pescados y mariscos. Por eso está tan rico. Y aquí tenéis este sashimi impresionante. Fijaos qué color, con estos matices rosáceos. Máxima frescura. Le vamos a poner un poquito de wasabi para potenciar todo su sabor. Fijaos que estamos respetando el producto al máximo, que no lo vamos a mezclar ni con otros vegetales, ni arroz, tal cual. Puro. Con un poquito de soja y fijaos qué belleza. Esto es un bocado sublime. ¿Qué os ha parecido este sashimi de rape? Espectacular, ¿verdad? Pues ahora vamos a por la segunda propuesta. Brocheta, derrape, sepia y gambas. Una vez tengamos ya el lomo limpio, lo que vamos a hacer es cortar rodajas como de 2 centímetros aproximadamente de grosor. Y vamos a ensartar en un pincho un trozo de sepia que lo hemos cortado en forma rectangular. Vamos a poner dos gambitas ya limpias, ya peladas. Y vamos a poner después el trozo de rape. Y seguimos con el proceso. Cortamos otra rodaja. Fijaos qué fresco está. Está súper jugoso, muy, muy blandito. Y vamos a poner un trocito de sepia, dos gambas y acabaremos esta brocheta con un trocito de rape. Vamos a seguir preparando unas cuantas brochetas más. Calculad como dos brochetas por persona aproximadamente. Y lo que vamos a hacer a continuación va a ser elaborar un preparado. Una salsa con un puñado de perejil, unos ajos laminados. Un poco de pimienta cayena en polvo. Le echamos aceite de oliva. Bien, sed generosos. Y removemos bien en el mortero hasta que se vuelva como una pasta, una salsita. Homogénea. Lo vamos a untar por las brochetas y acto seguido nos vamos a una plancha caliente. No hace falta echar aceite porque recordad que esta salsita que le hemos preparado ya estaba hecha con aceite. Acuérdate de suscribirte, darnos like, dale a la campanita. Únicamente lo untaremos por la otra cara para que esté barnizado por ambos lados. Y lo dejaremos nada, apenas medio minuto, un minuto por cada lado. Le echamos un chorrito de limón por encima que le va a dar un toque genial y ya los podemos retirar de la plancha. Y vamos a servir estas brochetas tal cual. Fijaos qué propuesta tan rápida, limpia, rica y la combinación de sepia con gamba y rape es realmente exquisito. Y cocinado con esa salsita un poquito picante, el resultado es excepcional. Bueno, riquísimas estas brochetas. Y ahora vamos a por la tercera idea con rape. Con todos ustedes, el rey del mar. Este sabroso rape que os enseñamos a limpiarlo y porcionarlo en el vídeo que tenéis aquí arriba. Ya hemos preparado una receta de sashimi con rape y también unas riquísimas brochetas de rape, sepia y gambas. Y hoy os vamos a sorprender con un increíble arroz con rape y gambas. ¡Está de llorar! Mirad qué sencillo y súper rico. Lo primero que vamos a hacer es poner en un cazo con agua caliente las cabezas y cáscaras que hemos limpiado de las gambas. Además, le vamos a añadir la espina que le quitamos al rape que hemos troceado en tres partes. Lo añadimos tal cual y lo dejamos aquí hirviendo durante 30 minutos. Mientras tanto, en una paella o sartén apta para arroces, vamos a poner un chorro de aceite de oliva y vamos a incorporar cebolla troceada, pimiento picado y la sepia en trozo. A continuación vamos a poner el rape. Sencillamente lo vamos a dorar un instante, apenas marcarlo por los dos lados. Vigilad que no se cocine demasiado para que no se seque, ya que queremos que mantenga toda su jugosidad. A continuación, incorporamos un poquito de sal y retiramos el rape para que no se cocine demasiado. Ahora le vamos a echar un par de dientes de ajo picados, removemos bien para que no se queme y ponemos también un tomate natural pelado troceado. Fijaos qué salsita de tomate se queda. Y ahora vamos a añadir una tacita de arroz por persona y removemos todo bien para que se impregne de sabor. Ojalá pudiera abrir un agujerito en la pantalla para que pudiera isoler, ¡es una locura! Vamos a incorporar el caldo que ha estado cocinando con las gambas y el rape. Echaremos dos partes y media de caldo por una parte de arroz. Esto está lleno de sabor. Lo echamos al arroz pasándolo por un colador para que no caigan los desperdicios. Esto le va a dar un sabor tremendo. Le vamos a poner unas hebritas de azafrán, que esto es un regalo de los dioses y apenas con un par va a potenciar muchísimo el color y el sabor. Lo removemos para que el caldo se distribuya bien. También el arroz pueda absorberlo removiendo para que no se pegue. Por cierto, acuérdate de suscribirte, que no se te olvide, para que podamos enviarte ricas recetas. Y lo dejamos aquí cocinando durante 20 minutos y el arroz se irá cocinando a fuego medio. Cuando ya tenemos el arroz casi a punto, vamos a poner por encima unas gambitas ya peladas que se van a terminar de cocinar con el calor. Huele que alimenta. Y casi a punto de apagar el fuego, vamos a poner por encima nuestro rape que habíamos marcado antes y lo distribuimos así por encima de todo el arroz. Y prácticamente lo tenemos listo. El arroz está dando los últimos borbotones y ya tengo el tenedor en la mano para atacar porque esto va a ser inolvidable. Mirad qué resultado. Esperamos que os haya gustado. No os perdáis las recetas que también hemos preparado con rape. Lo dejamos aquí arriba, sashimi y brocheta. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias!